El día de hoy les voy a contar algo que me acaba de suceder hace unas cuantas horas Hoy fui a ver la película de Super Mario Bros Es una película la cual le tenía muchas ganas de ver Porque pues básicamente es parte de mi infancia el juego de Mario Bros De hecho ahí se pueden dar cuenta que tengo el Wii Cuando vivía con mis papás, en especial con mi mamá y mis dos hermanas que son más chicas que yo Jugábamos día y noche el juego de Mario Bros para la Wii Regrese, era este de acá, no sé si tenga el disco, no tiene el de Wii Sports Porque este lo tiene adentro, la Wii es un juegazo Me trae muy buenos recuerdos, la película me dio mucha alegría verla por esta razón Porque no la pasábamos jugando este videojuego mis hermanas y mi mamá y yo Entonces es un bonito, bonito recuerdo Ya después también jugaba en el DS Tanto este como en Mario Kart Y ahorita pues en el Nintendo Switch Aunque el juego de Mario se lo presté a mi hermana que se lo llevó a su casa Entonces no lo tengo aquí Así que pues la película creo que salió hace como una semana Bueno no, salió hace como cinco días del día que estoy grabando esto Pero apenas la pude ver hoy porque hoy fue mi día de descanso Porque pues como ya saben subí, de hecho el video penúltimo a este Es un video de donde voy a pedir trabajo Me lo dieron y ahorita ya llevo un poquito más de dos semanas Dos semanas y dos días con el trabajo Entonces hoy fue mi día de descanso Le dije a mi hermana menor pues vamos a ver la película La fuimos a ver y aquí es donde pasó esto Aquí en Querétaro está haciendo mucho calor Mucho calor, todos sabemos que con el calor hay lluvias Pero no ha llovido En todo lo que va del año creo que no ha llovido De hecho ayer que fui a mi trabajo Se nubló demasiado y yo dije va a llover Porque estaba muy nublado Pero pues al final no llovió Entonces pues ya el día de hoy Era un clima completamente normal Llegamos a la plaza Que es Plaza Victoria de aquí de Querétaro Que es la plaza que me queda más cerca Y cuando llegamos El clima era completamente diferente Ya no hacía calor Ahora hacía frío Hacía viento Y estaba muy muy nublado Pero yo dije seguramente no va a llover Estoy probando por primera vez Esta cerveza está muy buena Se la recomiendo Entonces llegamos a la plaza Ahí nos encontramos con mi familia Que es este Mis tías y mi abuela Y ya estuvimos ahí un rato Y después ya le dije a mi hermana menor Sabes que ya vámonos al cine Para comprar las entradas Porque a mi Yo siempre lo que hago es En la aplicación de Cinepolis Compro las entradas Y así ya guardo los boletos En la wallet del celular Y ya nada más llegas al cine Y le cegas el celular Escanea el código Y te metes Y te evitas la fila Porque pues muchas veces Cuando es una película taquillera Hay mucha gente en el cine Pero en esta ocasión se me olvidó Y dije no creo que haya mucha gente O sea no A lo mejor y ya el hype Por ver la película de Mario Ya pasó Porque ya había Les digo ya Pasaron varios días De que salió la película Entonces dije Pues a lo mejor no hay mucha gente Y aparte es martes O sea Dije En un martes No creo que haya Gente ¿no? O sea lo normal es que haya gente Un sábado Un viernes Este si acaso un domingo Pero ya era un martes Entre semana Así que dije Pues lo compramos allá Entonces mi idea era Comprar una entrada para el cine Para una función De las 5 de la tarde Llegamos al cine A las 4 4.20 más o menos Y había mucha Mucha gente Nos formamos Llevábamos unos 20 minutos Formados Faltaban unas 5 personas Para que ya nosotros Pudiéramos comprar nuestros boletos Y en eso Se fue la luz Se fue la luz En el cine En cuanto se fue la luz En el cine Todos gritaron Como de tristeza ¿no? Ya saben Así de Ah Todos gritaron en el cine Y yo dije Deben de tener Como algún generador De luz ¿no? Porque No creo que Si se les va la luz No sepan que hacer Entonces ahí nos esperamos En la fila Nos esperamos como 10 minutos Sin ningún tipo de información O sea ya era las 4.50 Le dije a mi hermana ¿Sabes qué? No nos va a dar tiempo Pero pues vamos a quedarnos Para ver qué pasa En eso Llega Como la gerente del cine Y empieza a decirnos Oigan Este Si va a haber funciones Pero Tienen que esperarse Para que puedan comprar los boletos En lo que se reinicia El sistema Escuché que Iba a tardar Media hora En reiniciarse el sistema Y ya para ese momento Eran las 5 de la tarde Y escuché que dijeron Que más o menos A las 5 y media Yo cuando escuché eso Le dije a mi hermana ¿Sabes qué? Vamos a salirnos de la fila Me meto a la aplicación De Cinepolis En el celular Y compramos los boletos En la palo En la En la dulcería Había mucha gente Pero dije Vamos a O sea no se me ocurrió Formarme Y en lo que estaba formado Comprar los boletos Y dije Vamos a probarnos aquí Porque qué tal Si no puedo comprarlos Ahorita que pienso Dije Bueno si no hubiera podido Comprar los boletos Me hubiera salido De la fila Pero bueno Spoiler alert No pude comprar palomitas No me dio tiempo Me meto a la A la aplicación De Cinepolis Para comprar los boletos Y Me salía error Decía No se pudo conectar No se pudo conectar Intenté como 10 veces Y no se pudo Y entonces dije Ah y seguía Sin 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 haber sistema O sea ya había pasado Como 40 minutos O sea ya eran como 5.15 eran Entonces Se me ocurrió Meterme a la página web O sea desde El safari Me metí Y así fue como Los pude Comprar Entonces pues ya Los compré Eran como 5.17 Y nos formamos En ese momento Para las palomitas Había mucha gente Mucha gente En la dulcería Y pues no nos dio tiempo Le dije Como a las 5.25 La función Era a las 5.30 Le dije ¿Sabes qué Ani? Así se llama Mi hermana menor No nos va a dar tiempo Vámonos mejor A la sala del cine Y ya saliendo Compramos otra cosa Y ya Nos fuimos De la fila Y a la hora De entregar los boletos Había Una persona Que revisa los boletos Pero La muchacha Tenía Tenía una discapacidad Entonces Me dijo Le enseñé el boleto Dije Ah es que lo compré en línea Porque pues Se veía diferente O sea era el correo Le enseñé el correo Y el código Que venía en el correo Y me dijo Adelante Así me dijo O sea no lo entendí Y yo Se lo acercaba más Y me volteé a ver Con cara de enojada Y me dice Adelante Y yo dije Ay wey O sea hasta como que Me sentí ofendido Porque Como que Como que se enojó De que no le había entendido La primera vez Eh No le entendí Y a la segunda Me dijo Adelante Y ya Dije ok Me pasé Y ya fuimos a la sala del cine Nos sentamos Y Ya saben Siempre aunque la La función se diga Cinco y media Empieza a las seis Porque Los anuncios Que ponen antes Se tardan muchísimo Estaba un anuncio Que era Ay no me acuerdo Es una youtuber Que hace reseñas de películas No me acuerdo Como se llama Y yo veo sus videos Eh Pero bueno Se lo voy a poner aquí en la pantalla Era un anuncio de ella Otro chavo Que también como que Lo he visto en redes sociales Y otra mujer Que no ubico Hablando sobre Sobre cine Y películas Y así Y en eso Se vuelve a ir La luz Se apagó Todo lo de las alas O sea Se quedó Completamente oscuras Se apagó el proyector Se apagó las luces Ven que también Ven que también Tienen como leds Para cuando se apagan las luces No te vayas a caer O te vayas a tropezar Bueno se apagó Todo Afortunadamente Este apagón Solo duró un minuto O sea Como que se apagó Y volvieron a prender todo Pero Desde ahí me quedé Con la incertidumbre Dije Donde yo esté bien concentrado Viendo la película Y en una de esas Se corte Como que me voy a Me voy a disociar O sea ya no voy a entender nada Pero afortunadamente Todo fluyó con normalidad Pudimos ver la película A gusto Sin ninguna interrupción Sin ningún apagón de nuevo Y pues esto fue Lo que me ocurrió Nunca había pasado esto De hecho hasta No sé Me sentí como En Venezuela O O Que otro país Hay un país Creo que República Dominicana Donde hace unos años Hubo un huracán Y también hubo apagones Entonces me sentí Dije Ahorita entiendo Lo que esas personas Como que sentían Me puse como en sus zapatos Y dije Está complicado Pero bueno Pues Pudimos ver la película Normal Muy buena Muy buena película La verdad es que Me llenó De mucha emoción Toda la película Está muy buena La verdad es que Se las recomiendo bastante Ahora entiendo Por qué había tanta gente De hecho cuando salimos De la sala Había O sea el cine Estaba completamente lleno Les voy a poner una foto Porque tuve una foto Estaba completamente lleno Tanto la dulcería Como las taquillas Y pues bueno Yo creo que era Más que nada Por la película De Mario O sea yo creo que El 80% de la gente Era por la película De Mario El 15% Por la película De John Wick Y el otro 5% Por alguna película Que estuviera Por ejemplo Calabozos y Dragones Por ejemplo Creo que Esa también tiene O sea tiene buena taquilla Entonces en conclusión Les recomiendo la película Está muy buena Si son O sea Si no saben nada De Mario Bros Les va a gustar la película Pero Si son fanáticos De Mario Bros De los videojuegos Y han jugado Toda su vida Mario Les va a encantar Para mi fue La mejor película De videojuegos Que han sacado hasta ahorita Por ejemplo La de Pokémon La de Detective Pikachu Es buena Pero meh La de Sonic Pues No O sea Es entretenida Pero nada que ver Con el videojuego La serie De Last of Us Esa está buena Está muy buena La verdad Es decir Ni que decir Pero películas La verdad es que creo que Es un muy buen acierto La de Mario Bros Así que pues Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado Recuerden darle like Compartir Y suscribirse Y nos vemos En un siguiente video Adiós